La modelo argentina no pudo contener el llanto ante el increíble regalo del cantante colombiano J Balvin en su cumpleaños. Hola speakers, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este fin de semana fue uno muy especial para J Balvin ya que celebró el cumpleaños de su novia con quien se encuentra pasando la cuarentena en su casa en Medellín, en Colombia, pues su actual novia Valentina Ferrer recibió el mejor obsequio del reggaetonero por sus 27 años. Reunirse con su familia tras permanecer varios meses separados por la pandemia. El intérprete de mi gente tuvo el gran detalle de traer a esa ciudad a gran parte de los familiares de la modelo argentina que viajaron desde Córdoba a tierras colombianas para el festejo y darse ese abrazo que tanto añoraban. Valentina, con una venda en los ojos, no esperaba que la sorpresa de su novio fuera tan especial. Rodeada de flores y focos decorativos, la modelo de inmediato abrazó a su padre para después recibir el cariño de toda su familia. Aunque el video aparece sin audio en su perfil de Instagram, después publicó en sus historias una versión tomada desde otro ángulo y en donde se le escucha divertida y espera que J Balvin no la deje caer. La sorpresa se convirtió en fiesta y la familia Ferrer no paró de bailar. Valentina mostró sus mejores pasos junto a su padre y aprovechó el momento para tomar una foto familiar que quedará en los recuerdos de su corazón. Balvin no solo organizó esta maravillosa fiesta para su novia, sino que por un momento obsequió a una familia entera la alegría que tanto hacía falta, olvidándose por un rato de los problemas en el mundo para llenar ese lugar de sus vidas con sonrisas. Y es que para el cantante de género urbano, desde siempre en su vida lo más importante ha sido la familia y el poder tener cerca a sus seres queridos. Quizá fue la razón principal por la que decidió traerse a gran parte de la familia de su novia para Colombia en ese día tan especial, para que ella también pudiera volver a abrazarlos después de tantos meses sin poder verlos por cuenta de la pandemia. Algo que también el cantante J. Balvin reflexionó cuando tuvo que vivir con el coronavirus en su cuerpo fue el vivir cada momento como si fuera el último. Recuerdo esta foto porque en ese preciso momento tenía todos los síntomas y perdí la esperanza al nivel de que pensaron en hospitalizarme. He padecido la ansiedad y a raíz de ese evento se potencializó. Pero acepto y enfrento los aspectos que afectan mi cuerpo y mi mente y reconozco que soy vulnerable y muy frágil ante esta y miles de situaciones más, escribió el artista en su cuenta de Instagram semanas después de haber superado la enfermedad que mantiene aún en alerta a la gran mayoría del mundo. Pero bueno, ¿y a ustedes qué tal les pareció esta sorpresa de cumpleaños de J. Balvin para su novia? Bueno, déjenme saber todas sus opiniones en los comentarios o en mis redes sociales y recuerda suscribirte a este canal porque aquí encuentras todos los días lo último del entretenimiento y lo más viral. ¡Gracias!